Se lo contábamos en el inicio y es esta tan, tan linda y buena noticia que tuvo la ciudad de Roldán, precisamente el Club San Lorenzo. Y vamos a conocer a Ulises. Ulises tiene 8 años, participó el pasado fin de semana de lo que es el Mundial de Taekwondo que se llevó adelante en Buenos Aires. Desde hace ya un tiempo vienen entrenando y preparándose para lo que era este Mundial. Bueno, Ulises hizo podio. Ese podio que se logró traer dos medallas y nosotros estuvimos acompañándolo en lo que fue la bienvenida el pasado miércoles en el Club San Lorenzo. Dialogamos con él y también lo propicimos con su instructor, Daniel Miraglio. Sí, acá estamos con Ulises que nos venimos preparando ya hace rato. En este caso nos venimos preparando ya, estuvimos haciendo, preparándonos para el Mundial unas clases de prácticas deportivas, más que nada, con algo de formas, allá en el Club Atlético de la Biblioteca Campaña, en Garcarañá. En lo cual, bueno, Uli, también tenemos a Pilar Sotelo que también se está preparando para futuros encuentros que vamos a hacer. Pero bueno, en este caso Uli se estuvo preparando directamente ya para el Mundial. Ya había salido campeón nacional en torneos anteriores, allá en Rosario. Y bueno, le tocó competir con chicos de Chile, Puerto Rico. Eran más o menos aproximadamente 15, 20 chicos, más o menos, en la categoría de él. Se hizo cargo, se puso Sudobock y bueno, obtuvo el tercer puesto, tanto en formas como en lucha. Soy yo, también me da un poco de orgullo también haberlo entrenado un poquito, pero bueno, la mayor parte, ya te digo, se hizo allá en Garcarañá, que vos lo conocés a Víctor, bajo siempre el mando de él, o la mirada de él. El sitio anduvo muy bien en el Mundial, ya que tuvimos un campeón del mundo, Tadeo Piguin. Tercer puesto en forma y primer puesto en lucha. Juan Domínguez, que bueno, se lesionó ahí, fue a desempate y se lesionó justo, pero bueno, obtuvo un cuarto puesto. Siempre te estoy hablando entre 15, 20 chicos en cada categoría. Es un Mundial que viene de todos lados. Después, Mateo Miraglio, tercer puesto en lucha. También hizo podio. Mi hijo, me agrando un poquito. Un orgullo. Bueno, después, bueno, chicos de Funes, Maxi, también un cuarto puesto en formas. Y después, bueno, Clarita, también estuvo en el área de neurodiversidad, en la cual estuvo Víctor de Pascual a cargo de esa área, en la cual había chicos de, mayormente de Puerto Rico, pero había de Canadá, de Chile, Colombia, varios países, que bueno, Víctor estuvo a cargo de esa área. Este año fuimos bien preparados, digamos yo, porque trajimos con podio a los chicos. Hicieron lo que tenían que hacer de la mejor manera, disfrutándolo, como Uli, que vos le preguntás, ¿cómo la pasaste? Y me divertí. ¿Cómo la pasaste, primero? Bien, bien. Bueno, ¿y esta experiencia habrá subido al podio? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo fue la competencia? Bien. Bastante bien. ¿Tus oponentes? Sí. ¿Con los que te enfrentaste? Un chileno y colombiano. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés vos? Ocho. ¿Cuánto hace que practicás taekwondo? Dos años. Dos años nada más. Bueno, y contame cómo es esa experiencia. ¿Te gusta mucho practicar el taekwondo? Sí. ¿Qué se te dio por practicarlo? O en casa dijeron, vamos a hacer algo. Es que yo estaba allá viendo un partido y... ¿Por qué vio fútbol? Y vi a... Vio desde allá que estaban... ¿Qué están practicando acá? Bueno, era el taekwondo. Así que... Y me vine y me anoté. Y desde ahí arrancaste. Sí. Sí. Desde ahí arranqué. Hasta ahora. Bueno. No, no, no. Sí. Sí. No. No. Gracias.